Seamos pues todos bienvenidos a este lugar y sabemos que estamos alabando el nombre del Señor, pues el motivo pues es de acción de gracia aquí por el amigo Edwin, verdad, sea quien le bendiga grandemente en su vida y pues le siga derramando muchas bendiciones, verdad, así como él ha venido este día, pues él igual se retire, verdad, feliz y llegue también a su hogar feliz, verdad. Bien hermanos, quiero alabar el nombre del Señor, con hermosa alabanza, la primera alabanza es lucharé por el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Esas palmas, esas palmas, se oigan las palmas. 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 Lucharé a no jugar con el pecado, lucharé a no tentar al Dios de amor, lucharé a no mantenerme en santidad, agradando a Dios en todo por amor. Palmas. Y adorándole el Espíritu y mi verdad. Y lucharé, 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 por agradar a Dios, me cursaré agradando al Señor. Si lucharé, 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 por agradar a Dios, me cursaré agradando al Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Para esforzarnos, para ganarnos esa corona de vida. ¡Amén, aleluya! Tú tiene preparada, gloria a Dios. Lucharé a no jugar con el pecado. Lucharé, lucharé, lucharé a no tentar al Dios de amor. Lucharé de mantener en santidad, agradando a Dios en todo por amor. Y adorándole el Espíritu y mi verdad. Y lucharé, 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 por agradar a Dios, me cursaré agradando al Señor. Si lucharé, 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 por agradar a Dios, me cursaré agradando al Señor. Si lucharé, 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 por agradar a Dios, me cursaré agradando al Señor. Si lucharé, 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 por agradar a Dios, me cursaré agradando al Señor. Me cursaré agradando al Señor. ¡Aleluya! ¡Denle las palmas al Rey, porque Él se las merece! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Sabemos que siempre tenemos que luchar para, como lo decía anteriormente, para ganarnos esa corona de vida, ¿verdad? Que el Señor Jesús, pues, nos tiene preparada, ¿verdad? Y esa es la invitación también que le hacemos acá al amigo, ¿verdad? Que la vida, pues, es muy diferente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, pues, que el Señor, sabemos quién va a tocar su corazón, ¿verdad? Para que cuando Él lo haga, pues, esté decidido y tenga una decisión de poder aceptar a nuestro Señor Jesús. Quiero alabar el nombre de Dios con la segunda alabanza, con todo mi corazón, gloria al Señor. Sabemos que con todo nuestro corazón, desde el fondo, pues, le damos gracias a Él, porque hasta el día de hoy es por su gracia y por su amor que vivimos hoy, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué no darme la honra y la gloria a Él? Se fueron mis penas cuando a mi vida llegó tu amor Ya no hay más tristeza ni dolor, hoy soy muy feliz Tú lo llenas todo No tendrías sentido la vida sin ti No me falta nada, mi Jesús, si no estás aquí Dígalo conmigo Con todo mi corazón, a través de esta canción Gracias, gracias, gracias a Él Háblame de esta canción, gracias te doy, porque convencida soy, por tu gracia y por tu amor, te río hoy. Con todo mi corazón confío en ti, me despido. Aleluya, estamos más que convencidos de que el Señor Jesús es la luz en nuestro camino. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Él. Se fueron mis penas, cuando a mi vida llegó tu amor. Ya no hay más tristezas, ni dolor. Hoy soy muy feliz. Tú lo llenas todo. No tendría sentido la vida sin ti. No me falta nada, mi Jesús. Si duestas aquí. Aleluya, y por esto cantemos todo. Con todo mi corazón, a través de esta canción, gracias te doy. Porque convencida soy, por tu gracia y por tu amor, te río hoy. Porque convencida soy, por tu gracia y por tu amor, te río hoy. Hoy, con todo mi corazón, confío en ti, tú eres mi voz. Aleluya, gloria al Señor. No estoy podido alabar el nombre de Él. Así que espero que sean, que estas alabanzas pues lleguen hasta la presencia del Señor, ¿verdad? Bien hermano, pues el hermano Wilfredo queda con nosotros.